¿Dónde es Rigby? Y el que estaba sentado sobre la luna metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice la palabra de Dios que la tierra fue cegada. Ustedes saben lo que es una ciega. El que es campesino, el que está en el campo sabe que es cuando empiezan a contar los frutos. Que los frutos empiezan a contar. Pero las uvas tienen algo, y lo vamos a ver más adelante. Es que alguna vez tú puedes coger una china, un mato, y te lo comes. Tú puedes coger un limoncito y te lo comes. Pero las uvas, alegría, gloria a Dios, tú te las puedes comer, pero tienen algo particular. Y ese algo en particular se llama el lagar. Y esto es importante, oh gloria a Dios, porque cuando estamos mirando, aleluya, esta palabra, oh gloria a Dios, dice la palabra que la tierra fue cegada. Y esto es, mire esto, para los que juegan con Dios. Los vamos a ver más adelante en este mismo estudio. Todos esos ejércitos llegaron ahí para hacer desaparecer a Israel. Déjame decirte que uno de esos ejércitos, uno solo, uno solo, y no voy a decir el nombre porque está grabando, uno solo, pero es el ejército que más gente tiene. Santo. Es el ejército más grande que existe por la cantidad de gente que tiene. Ese solo ejército, para llegar ahí a donde está Israel, mató la tercera parte de la humanidad. Para poder llegar ahí y emprenderse con ese pueblo desde el recorrido del oriente que hace, atravesando por el río Éufra que se secó para que él pasara, para que ellos pasaran, hasta llegar ahí a Jerusalén, mataron ellos la tercera parte de la humanidad, la tercera parte de la humanidad. Santo. Mírate, Santo Miguel. Jesús está sentado mirando todo eso. Él está, aleluya, oh, mire Dios, en su nombre blanca mirando todo eso. Y yo no sé si el ejército de Miguel, yo creo que el ejército de Miguel, que le dice, aleluya, ¡mete tu voz ahora! ¡Ahora! Como que no se nos pierda tiempo. ¿Tú sabes lo que es eliminar solamente para llegar a enfrentarse con un pueblo indefenso? La tercera parte de la humanidad, todos esos pueblos de por ahí fueron eliminados para llegar a todo Israel. Un solo ejército. No te habíamos hablado de nosotros. La Biblia está tratando de ese, de ese, del que vino del oriente. mató la tercera parte de la humanidad. En otras palabras, oh, gloria a Dios, de tres habitantes mató a uno. Santo. Y nosotros quizás se salvaron porque salieron con diario. Alaba todo Dios. Fue un genocidio terrible. Y llegó ahí. Y llegaron nosotros. Y llegaron todos los ejércitos del mundo. ¿Y quién lo traía ahí? El anticristo. ¿Y quién es el símbolo de ese ejército del oriente que llega ahí? El dragón. Hoy es el dragón. Indefenso. Como yo siempre le digo, en los hologramas, ahora me están inventando los hologramas. Una cosita indefenso. Y la muñequita baila. No te preocupes. Y después baila la muñequita y me lo logran. Mira, mira. La imagen que baila. Mira. Pero yo la puedo casi tocar. Tú la vas a tocar. No te preocupes. Tú verás lo que va a hacer el dragón con esos muñecos. Te lo voy a instalar obligado en cada casa y van a hablar y te van a leer el pensamiento. Como un chico. ¿Está bien? Todo eso lo estamos predicando. La gente no quiere oír las palabras de Dios y reinice Dios que en su palabra mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Santo. No quieren oír esta cosa. Y ahí está. Él es el que está hablando. Al majeón. Al majeón. Y ahí están estos ejércitos. Estos ejércitos triunfantes. Estos ejércitos aleluya invictos de guerras invictas. Estos ejércitos que no habían podido junto ellos nadie pudo ganarles. Estos ejércitos todos aleluya que nadie pudo vencer en esos siete años. Y ahí está el anticristo el comandante de ellos. y un pueblo que no quiere aceptar a Cristo y que se revela en el regalo del templo. Aunque él está alcalde del templo. Porque el problema del templo es un templo que fue hecho por hombres. Aleluya. Aleluya. Pero que ellos no se den cuenta que allá arriba no solo viene el templo verdadero sino que viene también la Jerusalén verdadera. Dan un aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya. Y yo voy a ir a los primeros de la gran de cemento. Aleluya. 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 Si tanto es para Israel ni siquiera sabe Aleluya que en el camino viene no solo el templo verdadero sino la Jerusalén verdadera. Un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito a Dios. Oh gloria a su nombre. Gloria. Oh gloria a Dios. Bendito Dios. Salió con en el templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Salió otro ángel también. Y salió de la tal otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a la voz al que tenía la voz aguda diciendo mete tu voz aguda y bendirme a los racinos de la tierra porque sus uvas están maduras. Bendirme con a Aleluya. En mi santo momento le diría cuento da la hija corta la cabeza corta la cabeza hasta lo que está detreja hasta lo que está mamando corta la cabeza no se salve nadie de ellos que no se salve nadie de los que están ahí eso es bendirme corta bueno si se quedara incontada la cosa yo diría que está bien pero no se quedó importar sino dice y llévanos agarrados por eso que sale corriendo y se va a esa planicia grande corriendo sin darse cuenta corriendo corre y entra a la planicia para para combatir aunque sabe que no van a desaparecer se pone una actitud de combate en ese valle en esa planicia ahí en Mejido una planicia como que fue ella para eso y ahí fueron ellos están yendo déjame decirle están yendo desde ese tiempo están bajándose allá aleluya no están en Mejido pero están alrededor de Mejido están cerca de allá y dónde está Mejido en el Medio Oriente está lleno de militar lleno de carros de combate lleno de helicópteros de aviones lleno de de todo lleno de B